Comienza el primer día Un año que comienza Más que un concierto parecía una noche de ensueños Un hechizo que Beth Cepeda puso con sus canciones y sus sentimientos Sobre todos los cienfuegueros Que acudieron a su presentación en el Coliseo de la Ciudad Temas como país, tal vez, o latidos compartidos Resultaron muestra de la poderosa voz de este intérprete Que en cada nota musical, en cada verso Logró apropiarse de las emociones, de los sentimientos de un auditorio Que respondió con entusiasmo a su entrega y proyección escénica Esta noche en particular, parece que el mundo se detuvo, ¿no? Por lo menos a mí me pasó Y de pronto el corazón se me quería salir y nada, fue muy bonito Boleros, rumbas, canciones de la trova cubana brillaron en la voz de Beth Cepeda Todas tratadas con esa sensibilidad profunda que es imprescindible Para contribuir a la revelación de todo lo bello que existe en la buena e inmortal música cubana Me interesan las canciones que tengan una melodía profunda, linda Pero sobre todo que digan algo, que nos ayuden a fabricar un momento que está por vivirse O que nos permitan recordar a una persona, a una casa, a un momento Que no sea una canción para triunfar en la lista de las radios Sino para triunfar y superar un momento de la vida Acompañada por el grupo Reflexión, la cantante no solo hizo gala de su capacidad de escoger Acertadamente las canciones, sino que se desbordó en un torrente de amor A través de melodías poderosas y de una sinceridad suprema sobre el escenario Son los primeros 10 años de mi trabajo como cantante solista Y con el grupo Reflexión los estaré celebrando Digamos que este concierto es parte de esa fiesta Por eso empecé con la primera canción que canté en estaciones Y así hice una selección de temas que he ido cantando La presentación abrió las jornadas de actividades que el Tomás Terry promueve En saludo al aniversario 128 de su fundación Fue sin dudas una decisión acertada Porque Iber Cepeda demostró en su concierto Que cuando se crea con pasión, la magia existe Anai González Figueredo, Noti Sur Gracias por ver el video